El día de hoy se me va a hacer mi sueño en realidad, irme de ruta de Razers, miren ahí van llegando, ahí están alistando todo, acá están ya esperando acomodar bien los Razers y yo no me lo creo, ¡ay qué emoción! En un ratito más nos vamos a subir a las Razers, este es el uniforme verde con anaranjado y unos lentes, ¿está chido o no? Sí, está chido, chido. ¿Sí? ¿Cómo no lo vamos a pasar? ¿No lo vamos a pasar chido? ¿Tiene miedo o no? ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! Bueno, ¿te vas a subir conmigo para que veas lo que es adrenalina? ¡De verdad! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Marley? Vente, vente, vente. ¡Ay, no, no! ¡Qué miedo! ¡Ven, ándale! ¡No! ¿Sí confío en ella o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Más de una es la estructura. Mejor la que caminando, güey. Sí, mejor caminando. Ahí voy, ahí voy. A ver qué pasa. ¡Vente, vente, vente! ¿Es todo lo que agarra él? Es la E. No lo agarra él. ¡Ven, güey! ¡No aprieta! ¡No aprieta, no aprieta! ¡Qué miedo! ¡Todo va a estar bien, mamá! ¡Todo va a estar bien! Sí, 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 sí. ¡Queda chido! ¡Nomás hace una vuelta y ya! ¡Ah, mi cojo! ¡No aprieta, no aprieta! ¡Ya no voy a ocupar el baño! ¡Ya gané! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! ¡No, güey! ¡Todavía ando cojada! ¡Sumía, sabía! ¡Chécame, chécame la rayita de candela! ¡Hijo de su madre! ¡Nomás, no tiene ni idea! ¡Me... y... ¡Ya! ¡No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Mire, mire! ¡Carol G se va a subir a la ruta! ¡Carol G, carol G! ¡Oyete! ¡Ah, mi cala! ¿Cómo estás? ¿Qué gusta un acto? ¡No! ¡No! ¡Va, qué! ¡Déjaselo, güey! ¡A la verdad! ¡Ah, la verdad! ¡Uy, la que! ¡Qué caros ya! ¡Qué caros! ¡Ay, se alucinó! ¡Ay, vamos, por qué me robaron! ¡Sí, sí! Oye, ¿pero qué no teníamos que traer jeans? ¡No! ¡Está haciendo mucha calor! ¡Ay, la niña fresa! ¡Esa se vino en palda, en vestido! ¡Siempre está subiendo! ¡Ella siempre quiere ser la mejor! ¡Es el turno de Maluma! ¡Valuma! ¡Ay, no! Yo que él no me subía, yo ya no me vuelvo a subir. ¡Marlene está loca! Hicimos pipí, ¿verdad? En medio de la nada. Así yo así en mi rancho todos los días, ahí en el cerro. ¿Sí? Sí, sin papel, sin nada. ¡Sí, no, claro! Por eso a mí me gusta venir así al baño. No pasa nada. Adrián, tus últimas palabras aquí. A ver, ¿cuáles son? Ay, pues que voy a morir enamorado. Voy a morir enamorado. ¡Ay! ¿Estás seguro? ¿No le hace? No le hace. ¿Estás seguro? No se quiere bajar. Aquí todavía tenemos oportunidad. No, no está bien. Yo me quedo aquí conmigo. ¡Yuuh! 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 Pero vean que hermosa vista No, algo bello Está bien chingada Está bien bonita Miren cuanta montaña Que agusticidad Podríamos ir enterregados Veanme las pestañas La verdad Creo que cuando nos casemos Podría tener aquí para que quede maquillaje Es un buen maquillaje Todos tus amigos Se me olvida, es que se me olvida Es que somos bien buenos amigos Nadie queda tu maquillaje Mira, soy Adrián Cuando hace batallas ahí en su tiki-tac Mírame así con ojos de amor Con ojos de amor? Porque si me enamoras A la gente le va a encantar Ya, Adrián, ponte serio, si no no va a salir la foto Es inserio Así con ojos de amor Oye, tengo hambre Mira, ahí está un McDonald's, si quieres vamos Vamos, vamos, saltamos No ¿Te verás? No, vamos O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Por allá, por allá Qué graciosito, mejor comiste para allá No, ahorita comemos algo Ok, ok Uy, no, qué miedo Esta es la que más miedo me da Pero ya Ya, que está dist drinking Hay 10, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 5, y, 2, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 12, 11, 12, 12, 13, 15, uhm, ¿no?